hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal viajes fan en esta ocasión les voy a ir a dar un recorrido está nevando fuerte yo sé que muchos de ustedes conocen la nieve pero algunos no así es que vamos a ir a dar una caminadita por las calles bajo la nieve acompáñenme no sé si se alcanza a ver pero está nevando fuerte es difícil verlo por la cámara aquí voy saliendo de mi casa y ven todo todas las casas ahí está mi carcachita está cubierta de nieve montones de nieve y aquí medio han limpiado la calle a veces a veces no las limpian a veces sí vamos a caminar un poco para allá como pueden ver montones de nieve por doquier esta calle como no es tan principal como otras a veces no las limpian y cuando uno tiene carros pequeños no puede salir acá pero ahora sí parece que la han limpiado un poquito ahora las calles principales las más grandes y las limpian rapidito pueden ver montones de nieve parecen volcanes allá va un gato pobrecito cruzando la calle que frío ha de tener así como yo ando bien abrigado ando mucha ropa pero los pobres animalitos vean este carro acá como está hundido en la nieve como pueden ver esta calle medio la limpiaron aquella no la han limpiado para nada ahí un carro pequeño no pasa sólo los 4x4 acá tampoco la han limpiado allá iba el gatito a ver para dónde se fue no se ve en la cámara mucho la nieve pero pero si está nevando fuerte amigos todo blanco mucho frío aquí ando caminando cerca de mi casa no me voy a ir muy lejos porque cuando me dé frío me regreso por ahí ando un camión limpiando por ahí escuché no sé dónde fue allá viene un carro super despacito tienen que ir los carros que si no patinan vean ahí está un camión con una pala esos son los que limpian las calles o los driveways y lo que tiene en la parte de atrás es para echar sal ahí se ve un poquito más la nieve la mayoría de carros que vemos ahorita son dobles 4x4 o a veces andan limpiando nieve se preguntará ese y este que anda haciendo ahí caminando en la nieve aquí les ando llevando un poquito de contenido y aquí llegué a la otra calle esta sí está limpia esta sí está bien limpia para allá para allá y vean esta vamos a ver Música Hoy si arreció la tormenta señores Música Voy a ir a caminar A la calle principal A ver como se ve por allá Música Música Ya van a chocar los carros ahí Por andar rápido Música 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 vean como se ve esos arbolitos bien bonitos, llenos de nieve no se ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.